Y aquí estamos, bienvenidos, buenas noches mías, pero que carajos, que pedo, os gusta la miniatura que os he puesto aquí, vaya mejunje aquí de todos los jugadores, y un zombie en medio también, todo apretujados en la barriga del boomer, si, pero que carajos, donde vamos a llegar, que es esto, chicos vamos a jugar, eso es lo que pasa, y vamos a jugar todos bien apelotonados como siempre, a tope de power, y bueno espero que os guste la miniatura, me he dedicado un ratito, chicos, la idea así que os veo en el canal que está en la descripción, el link que está ahí mismo, ya lo sabéis, ha leído todos los títulos de tecnología, todos los títulos de hoy, así que he dicho esto, pero ahí, acabo aquí, lo subo, y preparo vamos a ver, que carajos